Hola amigos bienvenidos, esto es Collector's House Y esta vez les traemos una nueva sección que se va a llamar Unboxing Random Quédense Bueno amigos vamos a empezar con esta nueva sección Donde vamos a abrir cosas super random que tengamos Unboxing Random Por ejemplo no tenemos todas las colecciones de estos Nada más compramos los que nos van gustando O los que sentimos que nos hacen falta en nuestras vidas Y pues luego se quedan allá montonados amigos en cajas y todo Y jamás los abrimos hasta que nos recordamos que están ahí guardadotes Entonces ahora vamos a hacer esa sección pa' ustedes Si díganos si les gustó esta sección Si quieren seguirlo viendo ya saben antes de empezar denle like Y bueno vamos a seguir con este Magnemite Que es el primero que abrimos de estas pokebolas Venía en una Great Ball, perdón me trabo Y traía un dulce Estas figuras son conocidas como Pokémon Candy Porque vienen en estas pokebolas y obviamente traen un dulce gigantesco Son de la marca Tommy Arts Y bueno se abren las pokebolas y adentro viene el dulce Y viene la figurita en una bolsita Y bueno son pequeñitas No son tan grandes como las Tommy Son como mucho más chiquitas Es que varía mucho el tamaño de la figura Si pero no son tan 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 pequeñas O sea igual y si coleccionas como entre Tommy o Zucan y ese tipo de cosas Igual y más o menos entre esos tamaños anda No son tan pequeñas Y la verdad es que vienen muy bien detalladas Son muy bonitas Si ven al Magnemite El único detalle que le veo yo en pintura Es en la parte de arriba Que su tornillo de la cabeza es muy 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 blanco Y viene un poquito como tallado de negro Es el único problema que le veo Pero de ahí en fuera la figura es completamente buena Pero no viene tallado Está bonita Trae como un rayoncito negro ahí No es del tornillo Es la cruz del tornillo ¿no? No es la es el por donde cruza la unión de la figura O sea está en dos partes y la pegaron así Ah ya Pero pues no este es el único detalle que tiene realmente Pero no se le nota nada Ay realmente no tienen detalles Son muy 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 bonitas Tienen muchísima calidad Algunas llegarían a quedar con los Tommy Porque son pequeñitas Exacto Como ahorita vamos a ver a uno que les va a gustar mucho Y bueno yo pedía este Magna Might Porque el Tommy si me gusta Es muy bonito Pero me choca ya saben la base Viene pegado Ajá Entonces yo quería uno así como para verlo de todos lados Y pues me encanta me encanta La verdad estoy muy contento Y pues vamos con otro que si les va a gustar Amigos aquí está Cotony Uno de los Pokémon tipo planta que me parece más bonito Es como medio una copia de Hoppy Porque pues ya existía una de estas cosas que volaba con el aire Pero este Pokémon la verdad es que está muy bonito No hay Tommy Entonces pues tener a este si la verdad es una ganancia Porque no habían hecho otra figura tan bonita como esta O sea creo que había Bandai Kids Pero pues a mí las Bandai Kids no me gustan para nada A mí sí me gustan Pero por ejemplo este es más pequeñito que las Tommy Es que como les digo estas son mucho más pequeñitas que las Tommy O sea no mucho como a la mitad Como que estas miden entre un centímetro y medio Ajá Ajá Un centímetro y medio Máximo dos Entonces son como a la mitad de las Tommy Porque las Tommy miden entre cuatro y cinco Obviamente ya saben que estas líneas son de Tommy Takara Arts Y solamente salen una vez Luego ya son muy complicadas de conseguir las Candy también Es muy difícil estarlas buscando Porque además pues todo el mundo sabe que vienen figuras que no hay en Tommy Y luego luego se acaban Y bueno lo que veo aquí es que me salió con un detallito al lado de los ojos ¿No? Sí tiene delineador No como que aquí tiene unas machitas Tiene dos puntitos Ajá Al lado de los ojos Pero pues bueno al final son figuras que tampoco tienen toda la calidad de una Tommy Arts de tamaño normal Pero pues tampoco se les pide como que mucho No está mal No Estas siempre vienen súper detalladas amigos Realmente es raro porque yo nunca había visto Llevo muchos años comprando estas marcas Y nunca me había salido así que salían con detallitos Yo creo que pues es una cosa muy rara Pero bueno este también venía en Great Ball Y además les tengo que decir que los dulces son súper ricos Ay no a mí no me gustan amigo Ni los chicles ni los dulces de los Scale World o de estas cosas Pero estos son muy ricos Son como tipo caramelo como de Tootsie Pop Pero estos tienen un sabor muy rico Y bueno pues no a mí no me gustan los dulces Pero bueno les estaba comentando que en el caso de las Tommy Arts Por decir a quién con Cotoni Ya saben que no hay Tiene estas manchitas en los ojos Y amigos tenemos una maldición últimamente Porque muchas figuras nos han llegado como con defectitos Ya ven al Dragonite Scale World Que si no han visto el video vayan a verlo Que tiene un raspón en la espalda espantoso El Squirtle Visco Y tenemos una maldición extraña amigos con las figuras que más queremos O tal vez somos más payasos Ajá Pero pues vayan a ver nuestros otros videos Y vamos con el que sigue Bueno ahora sigue una de las que realmente esperaba demasiado Porque como saben no ha salido Tommy esta figura Ni en ninguna otra marca ¿verdad? Sí Ah sí Pero bueno esta es Candy Como les decimos son más chiquitas que las Tommy Pero algunas quedan bien con las Tommy Como yo creo que es el caso de esta Es que se ve súper tierna amigos Además que me gustó muchísimo como está en cuatro patitas Además ya saben que acaba de haber un evento en Sword and Shield Donde la puedes capturar a Shiny Fue un show pero sí la obtuvimos Luego se las enseñamos Si juegan Sword and Shield y déjenos comentarios aquí abajito Y le terminó saliendo a producción Porque a nosotros nada más no Sí, nada Pero bueno está muy bonita La verdad es que me encanta Me encanta Me encanta Estoy muy feliz Y bueno otro más a la colección de Galar Amigos me encanta esta figura La verdad es que está súper increíble La pose De hecho así camina en el juego también Y me encanta muchísimo Sí Ah Su evolución la verdad es que no me agrada del todo Pero es que parece muñeco de Disney amigos Griden Entonces no me agrada O sea parece No sé está muy raro Pero bueno le pusimos el chicle amigos No se los dijimos Porque le pesa mucho Le pesa el trasero Le pesa mucho su colota Entonces Pues yo creo que sobra algo plano plano Pues sí Pero como la base se está moviendo Y además como que está como a desnivel Como que se cae Ya está curveada Ya saben que hemos tenido muchos fails con esta cosa Y se caen las figuras Entonces por eso le pusimos el chicle Y bueno este venía en una sana ball Ajá Que la verdad está muy increíble La verdad las pokebolas no me gustan muchísimo Hay otras pokebolas más bonitas Como las de colección que sacaron el año pasado Ay pues estas son Estas no son Ajá O sea la cosa no es la pokebola Nada más es como que Ajá Estas son como el empaque para la figura Además está padre Porque pues sacas la pokebola Y te sale el pokemon Estas serían muy buenas para regalos Para niños que van empezando con esto de pokemon Porque obviamente la sorpresita De que venga con tu dulce Y es como un huevo kinder Pero de pokemon Sin chocolate obviamente Porque hashtag la diabetes Este Pero pues la verdad es que están muy padres Y yo creo que estas Este tipo de juguetes Para niños pequeños Están perfectos Pero para nosotros Que somos coleccionistas Pues solamente estas figuras Traen las figuras que no existen En otras marcas Y bueno díganos si quieren Que sigamos haciendo videos De estas pokebolas O que compremos todo La coleccion Si Incluso podemos traerlas Para venta Si gustan Pero bueno Entonces Están muy padres La verdad Pasemos con el siguiente Amigos ahora aquí esta Celebi Perdón se me fue la igre Esta Celebi Es obviamente el Celebi Shiny De la película de pokemon Coco Que va a salir el 25 de diciembre Ya saben Después de navidad Vamos a estar disfrutando Una increíble película Espero que sea increíble Porque las últimas me han hartado Y como ya les mostramos En otros videos También abrimos el Celebi Shiny De Tommy Arts Y el Tommy Vayan a checar esos videos También por favor Y bueno Esta venía en una master ball Y me gusta porque Trae su base Que es como una nubecita Pero se quita de la base Ajá Y está como volando Es chiquito Yo creo que quedaría Más o menos Como con los Scale World ¿No? Ajá Tal vez está un poquito Más grande Que el Scale World O quedaría más bien Con los Enciclopedias ¿Te acuerdas? Que son más o menos Como el tamaño Quedaría así Y de hecho Yo preferiría Que hubiera venido En una GS ball Pero en esta película Ya no tiene nada que ver La pokebola Pero pues la master Está bonita No es de mis favoritas Pero está muy padre Y la figura es increíble Además de que los colores Que le pusieron Son súper intensos Y están muy bonitos Y su piel rosa La verdad es que me encanta Esta diferencia Que tiene el Shiny De que las antenas Son como verdecitas Me gustan muchísimo Y los ojos Sí Además está muy padre Me gusta mucho Ya saben que me volví loco Con los LVs Ahora que salió el Shiny Es que me encantan Los Shinies amigos Entonces tenía que tener todos Y bueno pues aquí está Me gusta mucho la pose Sus ojos La pintura Todo está muy padre Yo quiero el Tommy Arts amigos Pero ya no lo conseguí Así que si lo tienen Regálenmelo por favor Y bueno vamos a pasar Con el siguiente Bueno ahora le toca A este Sobol Este es de una colección Que se llama Choco Egg Que son tipo Como huevitos Kinder Pero pues obviamente Salen en Japón Aquí no Y bueno aquí podemos ver El huevito que es azul Adentro nada más venía Sobol En una bolsita desarmado Y ya lo tienes que armar Viene en partes Una es la base Una es la cola Y el otro ya era todo el cuerpo Y me encantó este Sobol amigos La verdad quería conseguir También a Scorbony Pero pues no había Les vamos a dejar aquí La imagen de todas Las colecciones Que han salido En este video Para que puedan ver Que figuras venían Realmente yo nada más De esta colección Quería a los iniciales Ajá Pero también venían Ponita Ah Shigo Pero en bustos O sea nada más Solamente sus cabezotas Ajá sus cabezas Pero la verdad es que Están muy bien hechas Están muy bonitas Las figuras de estos personajes El Ponita también Está muy bonito Y como siempre Ya saben que las Choco Egg Vienen con esta base roja Siempre que vean una figura Con una base roja Es Choco Egg O también ha salido azul Y me parece que verde Creo Ajá Pero creo que esas fueron Como ediciones especiales Porque normalmente Siempre son rojas Porque ya ves que tienes También a Shedinja Yo también lo tengo Y vienen con bases rojas O sea normalmente Siempre ha sido roja Sí como que roja Es lo más normal Pero pues depende De la colección Realmente no sé Si haya variación en eso Por que sean raras O especiales O por la colección Yo creo que es por la colección Pero si traemos más Yo creo que se ve mejor La base roja Ajá Sí a mí la verdad Me gusta más Porque así luce más el Pokémon Bueno también depende Del color de Pokémon Obviamente Pero Sobble se ve muy bien En esta base roja La única cosa que tiene Sí viene súper detallado Sí viene súper detallado Esta rayita que tiene aquí En los ojos Y los ojos Se ven muy bien pintados Todo se ve muy bien pintado El material es muy idéntico Al de Los Candy Que acabamos de abrir No es el mismo plástico Que las Tommy Este es como que más suavecito O más este No sé cómo decirlo Como más mate El plástico es mate Ajá Y es como más suave Y bueno sí Como decía Lian La pose está increíble Por eso me encantó Porque todos los Obole Están como Paraditos ¿No? En dos patas Con las manos así medio Aquí en el pecho Y este viene Pues en cuatro patas Y me encantó Sí Cualcamaleón Viene pues con sus patitas abiertas Y caminando en cuatro patas Y está muy bonito La verdad es que la figura Es muy padre Y es una de las variaciones De Sobble Que no hay mucho que hacerle Porque como les decía Daniel Todas vienen en dos patas Y luego no se paran bien Las figuras Porque de hecho el Tommy De repente se va de cara Entonces pues está muy bonita Y yo espero que saquen Más variaciones de este Pokémon Porque no me termina de agradar Por completo todavía No Y también quiero conseguir Scorbon y amigos Porque también tiene una pose Bien bonita Ajá Entonces si ustedes Pueden conseguirnoslo O si nosotros podemos Conseguirlo Si les avisamos Les pasamos el dato Y ustedes igual Entonces pues ya Ahí estamos en comunicación Amigos Bueno ya abrimos este Tyranitar Y pues miren Lo vienen en piezas Es el Shodo Obviamente estos Pokémon Son como armables Porque se les ve muchísimo En pues sus partes Que son como articuladas Y pues viene así En una bolsita Para que tú lo armes Igual que los Scaleworld Y ahorita se los vamos a enseñar Ya todo bien armado Para que vean como se ve Si vamos a armarlo Y de hecho si ven la cajita Por adentro Bueno no Creo que la vean No se ve No no se ve Pero bueno adentro Si la desarmas Viene como armarlo Entonces No sé si desarmarla Bueno vamos a intentar armarlo Y también ahorita Lo vamos a comparar Con las Tommy Para que vean el tamaño Y pues espérenos Amigos Ya llegó aquí Esta Tyranitar armado Por completo La verdad es que Tampoco es como que tenga El super mega Hiper movimiento del mundo Pero si está algo complicado Si está super articulado Amigos Pero pues o sea Tampoco es como que Es un Pokémon Que se puede mover muchísimo Ajá Exacto De por si camina Como guarda en tobogán Entonces no No es como que Muy fácil Estarlo moviendo Además de que Él no usa como que Mucho movimiento Para atacar No es un Pokémon Que necesite dar patadas O algo así Pero pues está hermoso Está muy grande Yo pensé que era Un poco más pequeño Eso si está grande Y pues si Tiene mucha movilidad Se mueven las piernas Los brazos Del torso La cola Y también cierra La boca Además hasta la punta De la cola amigos O sea ¿Quién demonios En su vida Va a moverle La puntita esta De la cola A Tyranitar Si venía separada Pero bueno Es un material Como los Plamo Como los que son Para armar Tipo como Que son huecos Ajá Si ustedes han comprado De esas figuras Para armar Como que son De militares Como los Gundam Ajá O así Son como esta Como este material Como que es muy delgadito Muy Frágil ¿No? Pues no Tampoco se ve Que sea tan frágil Ay no resiste Pero obviamente Si lo avientas O algo así Vas a terminar Sin la cara O sin algún Brazo Si se lo doblas tantito Yo creo que sí Pero bueno Está muy padre La verdad es que Las partes que tiene Pintadas Realmente no es un Pokémon Que lleve mucha pintura Tampoco Pero las partes Que tiene como pintaditas Pues están perfectas No veo Absolutamente Ningún error De pintura Nada Tiene muchísimo detalle Amigos Nada más que si Los picos de la espalda No sé No me terminan de agradar Por completo No sé por qué Pues es que están hechas En piezas diferentes Ajá No pero pues si se le notan Todas las uniones Y todo esto Por el movimiento Pero la verdad Está padrísimo Yo no lo había abierto Tenía muchísimas ganas Y bueno Ahora creo que ya me volví Fan de los Shodo Ay amigos Es que ahora voy a creer También estos Además de que viene Un set nuevo amigos Que trae a los Urshifus A esos sí los voy a creer Así que próximamente Seguro los tendremos Aquí con ustedes Pero Se ven muy padres No me gusta este detalle De toda la separación De la movilidad Me gustan las figuras Pues no sé Sólidas Ajá Que están Pues completas No me gusta De hecho estarlas moviendo De hecho ninguno de los dos No a mí tampoco me gusta Nos gusta estarlas moviendo Entonces pues Aunque estén articuladas Las vamos a meter en la vitrina Y así se van a quedar En una sola pose Ay pero yo agradezco muchísimo Lo de la boca Porque si me gusta ver a los Pokémon Como que habrán hicieron la boca Tal vez Pues sí En algunos casos sí Pero luego pues ya saben Que se les afloja La movilidad Y ya no le puedo Entonces sí Pues no me agrada del todo Pero pues sí la verdad Está muy padre la Tiranitar Bueno el Tiranitar Perdón Si ustedes coleccionan Shodo Mándenos sus fotos Déjenos sus fotos por ahí Ya sé que algunos de ustedes Hacen como escenarios enormes Y traían chicle amigos Exacto Este sí trae chicle Yo no sabía que traían chicles No como tú Rilabum Premium Que no traes nada Pero bueno Si ustedes tienen fotos Como les dije Mándenos Ya sé que muchos de ustedes Hacen escenarios enormes Y los ponen ahí Como en batallas Además de que estas figuras Vienen con unos como ataques Vienen con sus En posiciones diferentes Y ataques diferentes Si las tienen Pues también mándenos fotos Ay a mí sí me gustó muchísimo Amigos Ya hasta me están dando ganas De tener el Blaziken O el Lucario Porque yo creo que un Lucario Sí quedaría bien Con los Skilled World Tipo si tuvieras a Ash Y ahora puedes ponerle El Lucario ¿No? No amigos Por favor díganle Que no en los comentarios Díganle no más Shodo Por favor Gracias Ahora voy a querer uno Para hacer una Corrin Dios mío Ven O sea es horrible Pero bueno Vayan a ver nuestros dos videos Y si tienen fotos También mándenos fotos Sí y bueno Vamos a seguir con los siguientes Pero hasta el final Quédense al final Para que lo comparemos Con las Tommy Y vean el tamaño Y vean cuál les gusta más Así que bye Bueno ahora vamos Con este Celebi Shiny Que es de Bandai Kids La verdad es que me encantan Las Bandai Kids Y me gustó muchísimo Su caja Como que Sí todas son Como a veces diferentes A veces todas Pues son iguales ¿No? Pero realmente me gustan mucho Los colores que eligieron Para esta caja Pues que son los mismos De Celebi Shiny Y bueno Como ya saben Me encantan los Shinies Y me encanta Celebi Shiny Además de que este Está súper mega bonito Amigos Porque le brillan Las patitas Como diferente ¿Cómo? Mira Es que si lo ves en la cámara Se ve como diferente Como que le brillan Las patitas Casi translúcidas Ah se ve como si fuera Un poco translúcido Ajá Y se ven hermosas Aunque a este Celebi Le pegó la gordura amigos Le pegó la cuarentena Y está un poquito Más re chonchito Pero la verdad es que Está precioso Obviamente pues a mí No me gustan los Bandai Kids Porque tienen este hoyo abajo Y son como huequillos Pero Y porque tienen todo pegados O sea las antenas pegadas Son para niños Y pues obviamente Son puppets para niños Pero pues Está muy bonita Está muy bien pintada Está muy bien hecha Y pues cualquier Celebi Shiny Es bienvenida a la colección Y además pues si Cualquier Shiny ¿No? Es raro que hagan figuras Shiny Realmente de cada No sé cuántas Hacen una Shiny Entonces pues ahora Le tocó a Celebi Y pues todo con Celebi Y luego ni te enteras amigos Porque nosotros una vez Compramos la línea De Tommy Arts De los Eevee Y nos salió Bueno Me salió a mí Flair and Shiny Pero alguien me lo robó Y se lo apropió Y pero pues Ni te das cuenta A veces cuando sacan un Shiny Y luego resulta Que es el raro de la colección Así que están muy padres Si ustedes quieren tenerlo Los Bandai Kids Todavía me imagino Deben de estar por ahí a la venta Así que no duden en conseguirlo Porque si está muy bonito Sí Está súper cute Y bueno Como ya saben Ya tenemos 4 Celebi Shinies ¿No? Ya amigos Ya tenemos muchos Shinies De todo de hecho Sí Ahora nos falta un peluche Y ya sabemos Que anteriormente Nos habían dicho Que querían videos de Shiny Pero esperense Porque queremos Sí queríamos abrir Estos aparte Y queremos hacer Nosotros algunas Otras figuras Ya saben que también Tenemos un estudio De figuras Para que lo vayan A checar allá a Instagram O a nuestro Facebook Si gustan Y próximamente Vamos a traer Muchas figuras nuevas Y sorpresas Acuérdense también De que vamos a hacer Una dinámica A los mil suscriptores Donde vamos a sortear Una figura De un legendario De Galar Hecha por nosotros Así que pónganse A compartir Con todos Amigos Con todos Hasta con su mamá En Facebook Compártanle Y díganle Compártanle a la comadre Dile síguelos Porque me van a regalar A mí una figura Para tú Sé seguro Cosmopolita Decidido Decidido Y bueno Pues sí También estamos esperando Abrir estos Y pues ya saben Que vayan a nuestro Instagram Vamos a estar subiendo Fotos de estas figuras Que abrimos aquí Y bueno Vamos a pasar ahora sí Con las comparaciones Y vamos a enseñarles todas Bueno ahora sí Vamos a la comparación De Tyranitar Son los únicos Tyranitar que hay No me acuerdo Bueno está el Mega Y de hecho hay otro Mega Que también salió Pero Creo que sí son los únicos Bueno que yo sepa Sí creo que sí Bueno no Hay una reedición Del Tommy Este es el Tommy El primerito que hubo Tamaño normal Ya saben Tommy Este es el Super Size Que salió pues después Cuando estuvo La generación Como de X y Y Que empezaron a sacar Como muchos Muchos Super Size Y me encanta Está hermoso Y bueno Este es el Que acabamos de abrir El Shoto Es el Shoto Ahí está Y la verdad amigos Si ven Fue perdiendo color Se fue blanqueando O sea Beyoncé Hashtag Beyoncé Se fue blanqueando Durante los años Aunque no entiendo Para qué hicieron El Super Size En la misma pose Que el Tyranitar Normal El Tommy El primerito Pues todos están En la misma pose Además de que también Le pegó la delgadez Porque el primero Está así como que todo Pansón Se le nota en el rombo De su panza Y luego el otro Ya está un poco más delgado Y con la cara más afilada Ahí todos están gordos Pero velo El primerito Si tiene un rombo Tototote De que la panza Está que le explota Y el segundo Le pegó la delgadez Y al tercero Pues la cuarentena Amigos Otra vez Hashtag gordura Entonces como ven Este Tyranitar Está muy grande Para los Tommy Siento que no queda ¿No? No Pues es que tampoco Con los Scale Porque el Scale Es como muy grande Más grande O sea para ser Scale Le falta mucho Y para ser Tommy Le sobra Entonces pues Es una colección Completamente aparte Estas están más hechas Como para que hagas Tu tu escenario Como les había dicho Yo sé que muchos de ustedes Ya lo hacen Y hagan ahí como que Su diorama De que están peleando Y estas cosas Y la verdad es que La figura se presta muchísimo Para todo eso Y las Tommy Son más para estar ahí paraditas O algunos para que jueguen O no sé Pues es un plástico Un poco más resistente Se vio feo amigos Perdón Es que les iba a poner A estos para comparar Los tamaños de todos Ahí están Ay Scoobet es la cosa más hermosa Del universo amigos La deben de tener Sí o sí Sí Entonces quería enseñarles Los tamaños Perdón Porque se vio un poco feo Pero pues Ya X Ay Se separó su base ¿Ya vieron? Sí se sale Ahí va Y Cotton Ay Scoob Y pues aquí están Todos los que abrimos El día de hoy amigos Si les gustan Este tipo de unboxing random Donde abrimos cosas Que tenemos Allá en cajas Olvidadas de repente Porque la verdad es que Si compramos muchas piezas Aparte de las de la línea Bueno O de la colección oficial Que es Tommy Takara O Takara Tomy Arts Y pues Normalmente les decía Tenemos cosas en caja Que no abrimos Aparte de la línea principal Y pues si a ustedes Les gusta ver Otro tipo de figuras Les gustan los Bandai Kids Les gustan los Candy O los Shodos Son coleccionistas De alguna otra línea De Pokémon O de cualquier otra cosa Avísenos Díganos Que les gustaría ver También en el canal Y ya saben Que si les hacemos caso Poco a poco Vamos cumpliendo Con los videos Que nos hacen falta Ya sabemos Que también nos falta Terminar Kanto En caso de las colecciones De Tommy Nos faltan ya como 50 Pokémon más o menos O 75 Ya ni me acuerdo Pero si lo vamos a terminar Para continuar Con la colección de Yoto Y todas las demás Generaciones que tenemos Si quieren ver Alguna otra figura En especial También díganos Comparaciones Variaciones Todo eso Ya saben Nos pueden decir Y no hay ningún problema Si Y bueno Ya saben Vayan a seguirnos A nuestras redes sociales Y bueno Díganos Cual fue su figura Favorita de hoy La mía fue Ay Escoba Ay si la mía La mía también es Escoba Últimamente Ando súper traumado Con este Pokémon Desde que lo capturamos Gracias a producción Shiny Ya no lo suelto Para nada Ni siquiera lo evolucioné Y así les pateó el trasero También Sobol y Tyrantan Me gustaron muchísimo Ay no 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 A mi Escoba me gustó El Celeb Pequeñito también me gustó Pero tiene una pequeña línea En la frente Que no me agrada del todo Por cierto Como siempre nos andan Corrigiendo Siempre decimos Escoba No es porque así se llame Ajá sí Ya sabemos que se llama Escubet Pero nosotros le decimos Escoba Así que no se enojen No se frustren Es de cariño Ajá Digo si por ahí le dicen Huartortle Yo le puedo decir Como se me pegue la gana Y bueno Sí Esas me gustaron mucho Amigos Esperamos que les haya gustado Mucho este video Ya saben Compártanos Suscríbanse Y Síganos en nuestras redes sociales Amigos Soy un huevo espantoso Ya saben Estamos en Facebook Instagram y Twitter Para que vayan a seguirnos Mándennos sus fotos De sus colecciones A Collectors House Oficial Arroba Gmail Punto com Genial Y pues ya saben Mándennos sus fotos De sus colecciones Porque próximamente Haremos más Reaccionando a sus colecciones Así que Mándennos sus fotos Ay se me sale la baba Qué asco Y Denle like Ya saben Síganos en nuestras redes sociales Ya lo dije Ya lo dije Pero vamos a subir fotos Allá de estas figuras Díganos cuál fue su favorita Coméntenos Y los queremos mucho Nos vemos en otro video Bye 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 Gracias por ver el video.